En un tiempo de nuevas guerras en Europa, la periodista británica Elena Merriman publica un libro sobre un grupo de estudiantes que en 1962 construyeron un túnel bajo el muro de Berlín por el que 29 personas huyeron de la República Democrática Alemana. Para esta trepidante aventura, titulada El túnel 29, que la editorial Penguin Books edita ahora en español, la autora entrevistó a los protagonistas y buceó en miles de documentos de la Stasi, la policía secreta alemana, para reconstruir en su libro uno de los episodios más extraordinarios de la historia de Berlín. Construido en 1961 por las autoridades de Alemania del Este, el muro de Berlín tenía como objetivo impedir que los berlineses del sector soviético siguieran huyendo hacia el lado occidental, y poniendo en peligro el futuro del país. Merriman detalla en su libro las historias de aquellas personas que arriesgaron sus vidas para cruzar el telón de acero en una ciudad que de la noche a la mañana quedó dividida en dos por la franja de la muerte, que pese a todos los obstáculos, miles de personas lograron sortear en sus primeros años.